¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, acá estoy lista para empezar el video. Primero cosechando zapallos. Tengo un montón de zapallos, algunos que están ya para cosechar y otros que no están para cosechar, pero acá viene la pregunta para ustedes. El otro día un suscriptor me preguntaba ¿por qué será que los zapallos se rajan? Y yo le dije, la verdad que no sé, porque me supongo que debe ser algo relacionado con el riego, el agua, o que les cae mucha humedad de golpe, porque a veces pasa también con otros frutos, pero la verdad no lo sé porque nunca me había pasado y basta que pasó eso para que me empezó a pasar los zapallos. Tengo dos o tres zapallos rajados, así que si alguien de ustedes sabe por qué se rajan los zapallos y me cuenten entonces y me dejen los comentarios acá abajo para ver si hay alguna forma de evitarlo o no. Pero bueno, tengo muchos zapallos para cosechar, así que antes de empezar el video, si me acompañan, vamos a empezar a cosechar. Saben que cuando esto se pone bastante oscurito ya es el momento de cortarlos y aparte está haciendo mucho peso para la planta. Así que este es el cabutia. Bueno, miren, justo, este no lo había visto, pero ven, este es uno más. Esto es lo que me pasa con los zapallos, que están lo más bien y de golpe se empiezan a abrir. Obvio que son aprovechables, porque yo les voy a sacar esto y los voy a aprovechar, pero por qué en algunos sí y en otros no, no lo sé. ¡Gracias! ¡Gracias! Y este es el que más rajado está y todavía le faltaba y este sí que no lo vamos a poder aprovechar, pero bueno, miren. ¿Ven cómo se rajó? Este me parece que no, porque encima le falta. No creo que lo podamos comer. Bueno, y acá están. Miren qué lindos zapallos. Excepto un par que están cortaditos, están rajados. Todos estos, acuérdense que sirven para guardar. Son zapallos de guarda. O sea, los dejamos en un lugar oscuro y fresco y nos sirven durante todo el invierno. Es más, recién yo todavía estoy comiendo algunos que quedaron del año pasado. Así que acuérdense que el zapallo tiene una temporada muy larga. Nos sigue dando, porque todavía tengo muchos verdes, nos sigue dando en mayo y nos sirve para todo el invierno. Y ahora sí vamos al tema que nos vamos a ocupar hoy, que es la siembra escalonada. Bueno, y acá estoy en este bancal con arvejas y habas. Las arvejas están bastante flaquitas, pero bueno, están trepando. Ahí van. Le hice toda una estructura de hilo para que puedan enrollarse y agarrarse. Pero están bastante, acá no les da mucho el sol, así que voy a ver cómo funcionan. Estas las hice directamente en siembra, en otro video que también se los dejo acá, donde sembramos directamente las arvejas. No la hice en almácigo. Pero bueno, lo que les quería mostrar hoy, y que yo también hago, es la siembra escalonada, justamente para tener producción durante mucho tiempo, digamos durante todo el año. Entonces, esto a lo mejor en 20 días, un mes, en 20 días ya me empiezan a dar las primeras arvejas. Y entonces yo lo que voy a hacer ahora, y de esto se trata la siembra escalonada, es empezar a sembrar de cero otras arvejas para que entonces me dé en tres meses más cuando estas ya dejaron de dar. Y lo mismo pasa con las habas. Acá, si ven, son habas que algunas están más grandes, ¿sí? Esta la vamos a sujetar por ahí. Y otras están recién saliendo. Estas son todas habas. Y faltará un mes y medio para que empiece a dar las habas. Entonces yo alrededor de un mes más, lo que hago es hacer otra tanda de siembra de habas en otro lugar. Y entonces tengo habas durante mucho tiempo. Y acá hay otras arvejitas más. Y además voy probando, a mí me gusta probar, en qué lugares funcionan más y en qué lugares funcionan menos. Y lo de las arvejas que vamos a hacer hoy, si funcionan mejor en almácigo y después pasarlas o en siembra directa como hice estas. Yo lo que veo en estas, que la primera vez que las siembro directas en este bancal, es que están bastante flaquitas. Entonces, bueno, me gusta comprobar para el próximo año ya saber dónde funcionaron mejor. Así que vamos a hacer la siembra de arvejas. ¡Gracias! Acá tengo unas cervejitas que ya las puse en agua desde hace varias horas. La pueden poner en agua o no. En realidad lo que hacen con el agua es ablandar un poquito la cáscara, digamos, la parte exterior. Y ahora las vamos a sembrar. Les quería recomendar, esto no tiene ningún interés de mi parte, pero bueno, ningún beneficio de mi parte, digamos. Pero yo lo que... Estas semillas son del programa Pro Huerta del INTA. El INTA es una entidad nacional. Saben que hay en varios lugares del país. Ustedes díganme, comentenme a ver si hay un INTA cerca en sus casas. Y tiene un programa que se llama Pro Huerta, justamente que es para las huertas familiares. Así que todas las temporadas regalan semillas. Estas semillas que voy a plantar ahora son del INTA. Y la verdad que son semillas agroecológicas. Las regalan, porque la idea de ellos es promover las huertas familiares. Así que si tienen posibilidades, vayan, acérquense a un INTA y prueben a ver si les dan semillas. Y aparte a veces regalan almácigos o venden también plantines. Así que las semillas que vamos a usar ahora son de esos. Y acá tengo estas lechugas que también con las lechugas hago la siembra escalonada. O sea, todas estas lechugas, ya como las ven, son para pasar a tierra directa. Y entonces a lo mejor en 20 o 30 días hago otra tanda de siembra de lechugas. Entonces todo el tiempo voy teniendo lechugas o rúcula o arvejas. Voy teniendo siempre para poder consumir y no que hay un parate y no me quede sin lechugas. Entonces acá tengo compost, como lo ven, bastante lindo. Y le voy a agregar, que tiene muy poquito, le voy a agregar un poquito de turba, como hacemos siempre. Estos sí tienen y si no, no pasa nada. Y un poquito de perlita o vermiculita, como hacemos siempre. Y entonces revolvemos. Lo podemos hacer con una pala también. Yo porque siempre uso las manos. Me gusta. Y ahora sí vamos a empezar a llenar esta bandeja. Y ahora sí vamos a empezar. Y una vez que ya llenamos la bandeja, vamos haciendo con un lápiz o con un palito, hacemos un agujerito, yo a arvejas pongo una por macetita, digamos, porque son bastante grandes y hacen raíces. Y aparte a estas semillas les tengo fe porque en general funcionan casi todas. Si ustedes tuvieran semillas que a lo mejor son medio viejas o no saben cuánto tiempo tienen y si van a funcionar bien, entonces pongan dos o tres por cada maceta. Bueno, vamos a hacer la mitad y después hacemos las otras. Y entonces vamos poniendo en cada, sacamos el agua. Y vamos poniendo en cada agujerito, ¿sí? La arveja. La arveja va bastante abajo porque lo más lógico es que se le salga la piel, no pasa nada. Va bastante abajo porque es grande, ¿sí? Acuérdense que tiene que cubrir el doble, la tierra, el doble del tamaño de la semilla. Y ahora sencillamente lo que hacemos es con la misma tierra cubrirla, ¿sí? Y presionar un poquito. Y acordarse de rotular porque después nos pasa que nos olvidamos hasta dónde llegamos con la siembra. Yo llegué hasta acá, así que yo ya sé que de acá para acá hay arvejas. Todo esto me queda libre para plantar otra cosa. Y bueno, ahora vamos a regar. Acuérdense que el sustrato tiene que estar siempre húmedo. Y esto lo vamos a pasar a tierra. Vamos a hacer la experiencia distinto de como hicimos allá. Lo vamos a pasar cuando esté bastante grandecitas. Las total estas macetitas son bastante grandes, no son las más chiquitas de todas. Y entonces vamos a pasarla cuando estén bastante grandes. A ver si tenemos más éxito en el sentido de que están más fuertes las plantas, ¿sí? Porque estas las veo como medio raquíticas. Sé que después empiezan a engrosar, pero están bastante finitas en los tallos. Así que vamos a ver si tenemos más suerte con esto. Bueno, regamos bien. Recuerden que el sustrato siempre tiene que estar húmedo. Y ahora lo que me voy a quedar haciendo es, además de regarlos para que esté más lindo para sacar, esta es la lechuga morada y esta es la lechuga crespa. Y ahora lo que me voy a quedar haciendo es traspasando estos almácigos, estas lechugas, traspasándolas a tierra directa ya, a los bancales, para tener también la siembra escalonada como les estaba diciendo recién. Miren qué lindos que están mis tomates ya que les da el sol para que vean. No sé si van a llegar a estar en el invernadero porque el invernadero viene todavía lleno de lufas que no puedo sacar, así que no sé si este año va a haber invernadero. Pero bueno, los tomates los tengo, están preparados. Y si no, trataremos de que lleguen hasta septiembre a buen resguardo. Les pondré una protección, algo pensaré. Bueno, me quedo trabajando acá en la huerta. Déjenme los comentarios. Cuéntenme si ustedes hacen siembra escalonada o es la primera vez que lo escuchan y qué éxitos o no tantos éxitos tuvieron. Y bueno, suscríbanse al canal, que a veces no lo digo. Y bueno, para que se suscriban, denle like al video. Miren que estamos llegando a los 40.000 suscriptores. A ver si llegamos a los 50 en este año. Así que bueno, nada más. Les dejo un beso y nos vemos la próxima.